En esta ocasión, Superior Spider-Man número 12, The Darkness Holes, bueno, la primera parte está dibujada por Giuseppe Camoncoli, Giuseppe Camoncoli, sí, espero haberlo dicho bien, bueno, aquí se queda con una de las decks de Otto Octavius que, con una máquina que puede hacer hologramas, crea un ente se puede decir, y busca a Spider-Man para matarlo por la muerte de Otto, aquí pasa algo interesante con Carly, la tumba de Octavius, que no está el cuerpo, se lleva una pequeña pelea, aquí también se ven involucrados el profesor, la Mace y Ana María, pero gracias a los Spider-Bots de Otto logran integrar el holograma, así que Octavius con esa misma máquina, crea un holograma de él, para hablar con esta chica de que ahora él tiene una nueva vida, que sigue vivo, que ya no va a estar con ella, y también lo usa para ir con el profesor, y así cambia su idea de darle el doctorado a Peter, ya uno de los hombres del duende, lleva a Carly con el duende, y descubre, bueno, en su diario, pues parece que algo muy interesante, esa es la primera historia, la segunda está dibujada por Humberto Ramos, donde aparece el agente Venom, que él y Spider-Man no nos habían conocido, así que Spider-Man sigue pensando que es ese Venom, el que siempre conocemos, aquí Parker se inaugura a sus industrias Parker con su personal, la tía May y Jay van a ver cómo van las cosas, y van pasando varios acontecimientos con Ana María y Peter, y Spider-Man, bueno, con su personal, su pequeño equipo, van a la bahía donde está el agente Venom, que está peleando con unos traficantes ahí, con un hombre que tiene una identidad que se la vendió el UpGoblin original, que es Spider-Man, llega aquí, pone buena la acción, pero empieza a atacar al agente Venom, pero él se queda desconcertado un poco, tal que le dice que es Flash, pero parece que después de más no me interesa eso, así acaba este gran número, esa es la portada del próximo mes, en el universo último y también se ve que va a estar interesante, que pues es un gran cómic, se los recomiendo, suscríbanse y esperen más.